Bueno, en el tramo final del campeonato, ¿cómo te encuentras vos y cómo ves a estudiantes? Bueno, Juan, buenos días. Bueno, me siento bien, con confianza. Bueno, está de más decir que estoy agradecido por el lugar que me dieron, que me permitieron ocupar. Y bueno, el que estoy tratando de defender de la mejor manera. Y al equipo lo veo bien, a pesar de los últimos dos empates que por ahí no jugamos como nosotros pretendíamos. Jugamos más el clásico. Después contra Newell creo que jugamos un partido aceptable, pero bueno, no pudimos concretar las situaciones, pero nos encuentra bien para lo que queda del torneo. ¿El jugador nota en esta instancia que los rivales, porque se juegan cosas importantes con el promedio, con el descenso y también con la definición, van más fuertes, se juegan de otra manera? Sí, sí, sí. Sabemos que hay equipos que están comprometidos con el descenso. Otro que por ahí, como Ñuble el otro día, que estaba ahí, casi que no jugaba por nada, pero lo mismo, se hizo un partido difícil. Todos los partidos van a ser así, y más contra rivales como lo que viene ahora, como Racing y Boca y Unión de Visitantes. ¿Da bronca que habían acumulado cinco partidos ganados y que en los últimos dos, con gimnasia, se les han cerrado los rivales y les han imposibilitado seguir sumando y hoy están lejos? Sí, sí, da bronca, pero bueno, todavía, como lo dije hace rato, mantenemos la ilusión de llegar hasta el final. Mientras matemáticamente nos den la posibilidad, estamos convencidos y estamos entrenando para llegar al día de sábado y conseguir los tres puntos, y de la misma manera contra Boca, contra Unión, y bueno, después, obviamente que también dependemos de Lanús. Indudablemente ha sido un semestre consagratorio para vos, jugaste en un torneo federal, se te dio la chance de ser titular ante la salida de Palito Pereira, a horas de arrancar el campeonato. ¿Qué balance haces? Un balance positivo, positivo porque el equipo se encuentra peleando el torneo, se encuentra peleando un lugar para entrar a una Copa Libertadores, tanto que este club, esa mística que tiene con esas copas, y bueno, creo que fue un semestre muy lindo para mí, todavía sé que me queda muchísimo por aprender, y estoy la verdad que orgulloso de vestir esta comiseta. La cuenta pendiente que probablemente pueda saldar es el plano internacional, con la sudamericana que se viene en el segundo semestre del año. Sí, sí, tal cual, se vienen varios, tenemos tres competencias, si no me equivoco, así que bueno, vamos a tratar de meterle pata ahí y bueno, dar lo mejor.